Bueno, se ha denunciado la detención e incomunicación de una jueza del Poder Judicial de Veracruz adscrita en el municipio de Cozamaloapan, Angélica Sánchez Hernández, y vamos a platicar al respecto con el abogado veracruzano Tomás Mundo, quien ha defendido a muchas personas acusadas por el delito de ultrajes a la autoridad, un tema que hemos tratado mucho aquí en el programa. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buen día. Pascal, buenos días. A tus órdenes. ¿Qué se sabe del caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández? Fíjate, Pascal, que antes de entrar de lleno, quisiera comentar que decía Planiol, a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Esa frase se aplica en Veracruz y queda al dedillo porque los culpables son elegidos. Esta vez correspondió a la jueza Angélica ser elegida como culpable. Sabemos, porque nos hemos unido, es un grupo de abogados, que de la narrativa que le están imputando fue agresión a los policías, a prensores. Entonces, esto es una especie de espejo de ultrajes a la autoridad. Se quedó, se desapareció ultrajes a la autoridad, pero hicieron uno enfrente, 371 en el Código Penal, que habla de los ataques a las fuerzas de seguridad pública. Y esos delitos se los inventan a las personas para hacer los graves los delitos, buscar la oficiosidad de la prisión y, bueno, pues, que se queden en prisión. Oye, abogado, a juzgar por la versión del gobierno de Veracruz, una gran cantidad de veracruzanos se despiertan todos los días con ganas de salir a la calle y agredir a la autoridad, ¿no? Exactamente, bajo esta sónica, sí. Pero además, ya se sabe en el libreto, que es agresión a los policías, drogas, se siembran drogas y decían a manera de broma que el mismo ladrillo que utilizan ya está tan gastado que es el mismo que utilizan para ponerle a todas las personas. Y el otro es armas. ¿En qué sentido te obligan a disparar? Porque, obviamente, eres una persona agresiva y, pues, ya esposado, como con 30 policías, no sabemos de dónde sacas un arma y disparas. Y, bueno, esa es la narrativa que hay ahorita en este caso por cuanto a la jueza. ¿Y eso lo hicieron a la jueza? La realidad, Pascal, es que esto es lo que vivimos en Veracruz. Veracruz, el último lugar, Veracruz, en justicia penal, el último lugar en límites al poder gubernamental, el último lugar en respeto a los derechos fundamentales y el último lugar en justicia civil. Eso es el informe del World Justice Project y ese es el contexto de la justicia que se vive en Veracruz. En el caso particular de la jueza Angélica Sánchez, más allá de todo lo que se le está violentando, pues, obviamente, el proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la prueba, el derecho a una defensa adecuada. Sé que al abogado no le han permitido el acceso. El abogado es mi amigo. Y ahorita nos estamos uniendo un grupo de abogados también para que, así como hicimos frente a ultrajes a la autoridad, en este caso se defienda la legalidad. Entonces, en eso estamos acá en Veracruz en estos momentos. A ver, Tomás, antes de entrar en los casos, en las particularidades del caso, hay que recordar que hace unos días el gobernador de Veracruz, Cuitlava García, encabezó una manifestación acá en la capital de la República para denunciar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Esto es parte de esa narrativa? Esto es parte de ese pleito que se ha creído, porque acá no hay presunción de inocencia. Acá hay presuntos culpables señalados desde Palacio de Gobierno. Y entonces dice, los jueces federales liberan a presuntos culpables. Por eso yo cuando empecé a hablar de la violación al debido proceso, a eso me refería. Sí, efectivamente, piensan que quien es el enemigo es la Suprema Corte, son los jueces federales, cuando para los veracruzanos es la única esperanza de legalidad que tenemos, tanto los probables responsables como los abogados para ejercer libremente el derecho a la defensa. Yo hablaba de que se violenta en ese sentido porque ya han metido a la cárcel a tres o cuatro abogados por ejercer el legítimo derecho a la defensa, porque todas o la gran mayoría de las carpetas, Pascal, están pésimamente integradas. Y el meollo de todo esto es la deficiencia en la integración de las carpetas y a fuerza, bueno, el Poder Judicial del Estado, por supuesto que es sumiso y está a las órdenes del Poder Ejecutivo, pero cuando vamos a la justicia federal, pues son los que se encargan de demostrar esta ilegalidad y eso es lo que molesta al gobernador. Entonces, sí, es esa parte de esta lucha, pero para nosotros abogados y los veracruzanos de a pie, pues el Poder Judicial Federal es la única esperanza que tenemos y vamos a seguir luchando porque realmente impere la constitucionalidad de las autoridades. Ahora, ella está acusada, digamos, es el pretexto por el cual fue detenida por haber liberado a un presunto delincuente, pero tengo entendido que ella actuó con base en una resolución dictada por un juez federal o tú coméntame los detalles del caso, abogado. No, es correctísima esa percepción, esa es la realidad. Ella dio cumplimiento a una ejecutoria de un juez federal. Si ella no lo hace, hoy estaría en la cárcel por no cumplir con una resolución federal. Ella hizo lo correcto y eso es lo que molesta porque, como lo decía Planiol, se eligen a los culpables. Entonces, y conste que no estamos defendiendo al probable responsable, estamos defendiendo la legalidad, en este caso, de la ilegal detención de la jueza. Ahora, me dices que abundan los expedientes mal integrados, las acusaciones mal fundamentadas. ¿Es el caso también de este presunto delincuente identificado como Itiel N? Por supuesto, no conozco a fondo yo el asunto este en particular, pero no es de extrañarse que esté en las mismas condiciones. Ante la deficiencia e integración de las carpetas, pues obviamente creo, hasta donde leí, que esta persona fue liberado porque no había elementos suficientes, encontró la jueza para poderlo liberar. Después, como no había elementos, había que inventarlos por parte de la fiscalía, bueno, pues el resultado es este. Pero, en el caso, recordarás que cuando estaba vigente el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, el gobernador salió a decir que muchos, si la corte declaraba inconstitucional el delito, muchos delincuentes de alta peligrosidad saldrían libres. Eso es muy falso, porque al final lo que hacen, que seguramente lo van a hacer con la jueza, es que cuando estaban detenidos por ultrajes, cuatro meses después de esa detención por ultrajes, les imputaban delitos de alto impacto unos acusados que no tenían nada que ver entre sí, y eso generaba, y generó que muchos de los mil quinientos aproximadamente que se detuvieron por ultrajes a la autoridad. Hoy todavía hay a 600 que están enfrentando delitos, ya no de ultrajes, pero sí de feminicidio, de homicidio. Yo en este momento llevo dos asuntos exactamente bajo esta tónica, detenidos por ultrajes y después vinculados por delitos de alto impacto como feminicidio. Por supuesto que ambos casos que llevo son inocentes. Esa es la tónica. Entonces, eso es lo que realmente es el contexto que se tiene aquí en Veracruz. Oye, abogado, en cuanto al 371, el nuevo delito, el que sustituyó a ultrajes, ¿cuántas personas han sido detenidas bajo esa figura legal? Fíjate que en este momento yo no tengo el dato, pero sé que ante la falta de ultrajes están optando y esta jueza parece que es parte de la narrativa de uno de los delitos que le pretenden imputar. Pero no tengo el dato exacto de cuántos, pero están recurriendo a esta figura. Bueno, y también será un garbanzo de alibra esta juez Angélica Sánchez Hernández, porque recuerdo en los casos de ultrajes a la autoridad de los que hemos hablado aquí en el programa, muchas veces los jueces federales, como tú dijiste hace un momento, han tenido que llegar a deshacer el mal trabajo de jueces locales. Entonces, es extraño, por lo menos a mí me lo parece, que entre tantos jueces que hay en el estado de Veracruz que hacen lo que las autoridades del estado les dicen, haya una juez que cumplió con su deber y por eso mismo está ahora detenida. Bueno, ya hay dos jueces. Hace unos días detuvieron a Florencio N. Entonces, dos. Precisamente también por no someterse a ciertos caprichos. Es decir, el mensaje es muy claro a los demás jueces. O haces lo que te dicen desde Palacio, o bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Terminas detenido. Entonces, imagínate, Pascal, la seguridad jurídica que tienen los veracruzanos y que tenemos los abogados, de que un juez, de control me refiero, al no encontrar elementos, por supuesto que va a librar una orden de aprehensión. No habrá un juez valiente que dicte una vinculación a proceso. No habrá un juez valiente que dicte una sentencia absolutoria. Y por supuesto que si hubiera esos valientes y la dictaran, para eso está el Tribunal Superior de Justicia, para revocar qué es lo que está pasando en la realidad de Veracruz, que cualquier auto de no vinculación, por supuesto que el Poder Judicial lo revoca. Cualquier sentencia absolutoria, pues el Tribunal Superior la revoca. Esa es la realidad jurídica que se está viviendo en Veracruz. Gracias, abogado, gracias por estos minutos. Seguimos en contacto. Gracias a Tomás Mundo, abogado veracruzano.